... Minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento... ...para condenar el último asesinato machista en Barcelona... ...contra una mujer de 38 años... ...lo ha protagonizado a mediodía de hoy... ...la Corporación Municipal... ...convocada por la Fundación Municipal de la Mujer. Muy buenas, ¿qué tal? Con este asunto comenzamos esta edición... ...de nuestras noticias de Cádiz... ...en este miércoles 10 de enero de 2024... ...y continuamos hablándoles de otros asuntos... ...elaborar un presupuesto familiar... ...pagar en efectivo, buscar ofertas por Internet... ...son algunas de las recomendaciones... ...de la Asociación Española de Consumidores... ...para superar la temida cuesta de enero. Acescon, la Asociación Española de Consumidores... ...ha realizado un decálogo con consejos y advertencias... ...para superar la cuesta de enero... ...un aspecto muy importante para ahorrar en la compra... ...es la de planificar con antelación... ...qué productos vamos a necesitar... ...haciendo una lista por escrito... ...controlar los gastos fijos... ...pagar en efectivo o hacer un uso responsable... ...de la luz, el agua y el gas... ...son otras de las recomendaciones. Realizar una planificación económica... ...y ver los ingresos y gastos que tenemos en las familias... ...es decir, hacer un presupuesto... ...y descartar los posibles gastos superfluos... ...que podamos tener... ...de cara a afrontar con mejor... ...con mejor modo... ...esa cuesta de enero. Igualmente hacer una comparación de precios... ...entre diferentes comercios... ...nos ayudará a encontrar el producto de menor valor... ...internet es una gran herramienta... ...para comparar precios... ...así como para encontrar ofertas. Por último Miguel Ángel Ruiz... ...ha recordado que es importante... ...ser consciente de los gastos... ...que se tienen en un mes... ...dar prioridad a los productos... ...de mayor necesidad... ...y no dejarse llevar por el consumismo. Y los nuevos presupuestos municipales... ...están en la recta final... ...según el alcalde Bruno García... ...que ha asegurado que falta concretar... ...el nuevo pliego... ...del servicio de ayuda a domicilio... ...para trasladar el borrador... ...a la posición entre enero y febrero. El pliego ha cambiado... ...va a cambiar mucho... ...y para mejor... ...eso creo yo... ...eso es lo que vamos a hablar también... ...con los trabajadores... ...con los técnicos... ...y sobre esa cantidad... ...pues fluctúa una cosa u otra... ...porque el dinero... ...como saben ustedes... ...es limitado... ...y en función de lo que dediquemos a eso... ...tendremos que poner una cosa u otra. Cádiz Cuida y Concilia... ...es el nuevo plan municipal... ...para favorecer... ...la conciliación familiar y laboral... ...el ayuntamiento va a activarlo... ...incluyendo ludotecas... ...campamentos urbanos... ...y formación en corresponsabilidad. El ayuntamiento de Cádiz... ...ha elaborado un nuevo plan... ...que activará en la ciudad... ...para la conciliación familiar y laboral... ...de madres y padres... ...con el nombre Cádiz Cuida y Concilia... ...supone la puesta en marcha... ...de ludotecas, campamentos urbanos... ...y formación en corresponsabilidad... ...entre otros mecanismos. Es muy importante para nosotros... ...cubrir sobre todo... ...lo que son las vacaciones escolares... ...de los niños... ...pero también de cara a cubrir... ...el resto del año... ...tanto de lunes a viernes... ...por las tardes... ...la idea es hacer una jornada... ...de dos de la tarde a ocho y media. Este plan... ...gestionado por el Área Municipal... ...de Desarrollo Social... ...conlleva una inversión... ...de más de 203.000 euros... ...gracias a una subvención... ...del Plan de Corresponsabilidad... ...de la Junta de Andalucía. Y Flan Pagades exige las actuaciones... ...para los entornos escolares seguros... ...ha solicitado reunión con el alcalde... ...para informarse sobre las intervenciones pendientes... ...tras su inicio en la anterior legislatura. La Federación de Asociaciones de Padres y Madres... ...de los colegios de Cádiz... ...Flan Pagades... ...ha solicitado una reunión con el alcalde Bruno García... ...para informarse sobre las actuaciones previstas... ...por el Ayuntamiento... ...para la mejora de los itinerarios... ...y los entornos escolares. Sus representantes temen que no se ejecute... ...el proyecto iniciado en la anterior legislatura... ...con actuaciones ya en marcha... ...y otras previstas con este objetivo... ...y contando con una financiación de 180.000 euros... ...de la Diputación, según han apuntado. Las actuaciones de mejora de los entornos escolares... ...que estaban previstos desde la pasada legislatura... ...con un contrato formalizado... ...con una financiación de Diputación de Cádiz... ...y que sin embargo el concejal de Movilidad... ...y Educación en el pasado pleno... ...aseguró que habían sido paralizados... ...y que no se iban a ejecutar en su mayor parte. Recordar que la plataforma veedor... ...mentidero peatonal... ...interpuso recurso de reposición... ...a la decisión de la Junta de Gobierno local... ...de reabrir la calle y la plaza... ...al tráfico rodado tras su cierre parcial... ...en la anterior legislatura... ...y donde se contemplaba el itinerario... ...escolar para el Colegio Carlos III. Y sobre este asunto... ...el alcalde de Cádiz... ...ha anunciado que celebrará... ...un encuentro con los representantes... ...de la plataforma veedor... ...mentidero peatonal y de Flampagadés... ...para poner en común... ...la información técnica disponible... ...el objetivo es a partir de ahí... ...tomar las decisiones que correspondan. El planteamiento por supuesto es... ...sentarme con ellos... ...tener esa información... ...sobre esa información... ...contrastar la información... ...en el sentido de también... ...dar la información que nosotros tengamos técnica... ...y a partir de ahí tomar decisiones. Y en la tarde de ayer conocíamos... ...que el destacado dibujante de cómic... ...caditano Carlos Pacheco... ...fallecido el pasado mes de noviembre... ...a causa de ELA... ...ha sido distinguido... ...con la medalla de oro... ...al mérito en las bellas artes... ...a título póstumo. Y continuamos con otros asuntos... ...la Junta... ...ha hecho efectiva... ...perdón... ...la adquisición... ...de los ocho muebles públicos... ...de Cádiz... ...vendidos por la administración autonómica... ...del Partido Socialista... ...en 2014... ...a un fondo de inversión... ...según ha informado el gobierno andaluz... ...la operación supondrá el ahorro... ...de 2,9 millones de euros anuales... ...perdón... ...el primer año... ...y hasta 3,4 millones después... ...que se podrán emplear... ...para asuntos sociales... ...educación o salud... ...según los responsables... ...provinciales de la Junta. Y el Partido Socialista... ...critica la gestión... ...de la Junta de Andalucía... ...ante el aumento... ...de gripe y de COVID. El PSOE local... ...ha criticado la gestión... ...de la Junta de Andalucía... ...ante el repunte de casos... ...de gripe y COVID... ...en los centros sanitarios... ...los concejales socialistas... ...en el ayuntamiento... ...consideran que los centros... ...debían estar preparados... ...ante una situación previsible... ...en esta época del año. Que perjudica seriamente... ...la salud de los andaluces... ...y de las andaluzas... ...está machacando... ...los profesionales sanitarios... ...está atendiendo a la gente... ...en atención primaria... ...más de 14 días... ...las urgencias... ...están tardando horas... ...en atender complicaciones graves. Y en deportes... ...el Cádiz Club de Fútbol... ...ha regresado... ...los entrenamientos... ...con las miras puestas... ...en el encuentro... ...que le mide al Valencia... ...el próximo domingo... ...en el Novo Mirandilla... ...Abraiano Campo... ...ha vuelto... ...a trabajar... ...con normalidad... ...y Sergio González... ...ha podido contar... ...con la totalidad... ...de sus efectivos... ...a excepción... ...de Roger Martí... ...el equipo trabajará... ...en el escenario... ...del partido este jueves... ...a partir de las 10 y media... ...de la mañana... ...puerta cerrada. La Agencia Estatal de Meteorología... ...informa de un tiempo para mañana... ...en la Bahía de Cádiz... ...con intervalos nubosos... ...acompañados de brumas matinales... ...las temperaturas en descenso... ...y los vientos soplarán del norte... ...y de flojos variables... ...en el litoral. Para la provincia... ...se esperan nubes alternando con claros... ...con nieblas a primeras horas del día... ...las temperaturas en descenso... ...y los vientos del norte... ...tendiendo a levante en el estrecho. Y el buque Escuela Chileno Esmeralda... ...visitará la ciudad de Cádiz... ...el próximo mes de junio... ...dentro de la programación especial... ...para conmemorar... ...sus 70 aniversarios... ...y lo ha anunciado... ...el embajador de Chile en España... ...Javier Velasco... ...en visita institucional... ...a la capital gaditana... ...acompañado del alcalde de la ciudad... ...Bruno García. Se cumplen 70 años... ...en el 2024... ...de que se hizo... ...el pabellón patrio... ...en el buque Escuela Esmeralda... ...buque hermano... ...del Cano... ...y que... ...fue construido aquí también... ...y va a venir... ...va a venir acá... ...desde el buque Escuela Esmeralda... ...en el mes de junio... ...esa era la raíz de nuestra... ...de nuestra visita... ...comenzar por ahí... ...el debate acerca de las actividades... ...conjuntas que podíamos desarrollar. Y esto es todo por el momento... ...pueden seguir informados... ...ya saben... ...a través de nuestra página web... ...y en los diferentes perfiles... ...de redes sociales... ...con los que cuenta... ...esta casa... ...que pasen una feliz noche. ¡Suscríbete al canal!